Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, hoy vamos a hablar y a entender las grandes bendiciones que Dios nos regala, que Dios le regala a usted, a mí, a sus hijos, a todos. Si guardamos y honramos a Dios, que quiere decir día consagrado, el domingo, los domingos, amigos. ¿Qué hacen ustedes los domingos? Están perdiendo una cantidad de bendiciones, primero para ustedes mismos y también para sus hijos, por eso digo para todos, para prosperar. Bendiciones de prosperidad económica, familiar, de todo, amigos oyentes. Si guardamos el día consagrado al Señor. Recordemos que una misa, dice en un libro maravilloso que estaba leyendo, dice una misa, participar en la misa, en la Eucaristía, es como asistir a la última cena del Señor. Es como estar allí en el Calvario, amigos, bendito sea Dios, y luego experimentar la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a perder todas estas bendiciones espirituales, celestiales, familiares, personales? Pues vamos, amigos, a escuchar, o a veces, como no escucha, pues no, no le interesan las cosas. Y vamos como, como haciendo lo mismo el domingo, lo que hacemos entre semana. Bueno, amigos, entonces vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. Él nos va a dar la luz, la alegría, porque esto es un bien para usted. Es honrar a Dios, pero también es un bien increíblemente maravilloso para usted, para mí, para todos. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y si usted a lo mejor está pensando, no, el domingo es triste, no, amigos, sus domingos son tristes. ¿Qué hacen los domingos? ¿Pelea? Vamos a invitar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Usted dice, no, yo el domingo me voy, me voy porque están todos en la casa, es una pelea, no, yo me escapo. Pues, amigo, escuche, amiga, hay muchas bendiciones para usted, quédese para que escuche. Pero digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y amigos, en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Neemías, su excelencia Neemías, y el sacerdote Neemías, pueden buscar Neemías, capítulo 8, verso 9, escuchemos. En esa ocasión, su excelencia Neemías, y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a este, al pueblo, Este es un día santo para Dios, no estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando, mientras oía las palabras de la ley. Le dijeron además, vayan, coman, disfruten, y guarden una parte para el que nada tiene preparado, y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Los levitas consonaban al pueblo, diciéndole, que no se oigan lamentos, este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se dispersó para comer, para compartir, para dar rienda suelta a su alegría, Porque habían entendido las palabras, que se les había enseñado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amigos oyentes, fíjense lo que dice aquí, este es un día santo, no estén tristes, no lloren, que no se oigan lamentos. Amigos, amigos oyentes, ¿cómo se pelea los domingos muchas veces? ¿Por qué? Precisamente porque no se está guardando el día para el Señor. Se está haciendo oficio, los negocios, haciendo negocios. Y por eso vienen las discusiones, las peleas, no hay tiempo para escuchar al niño, No hay tiempo para, ni siquiera para el mismo papá, la misma mamá. El papá a veces no se da cuenta que la mamá está recargada, los hijos no se dan cuenta, la mamá ocupada, los hijos quizás viendo televisión en el celular, no se ayudan. Quizás una mamá o alguien está triste, como decía ese joven, ese joven que decía, yo la paso triste, pero sé disimular muy bien, que ni siquiera los de mi propia casa se dan cuenta. Entonces amigos, libro de Neemías, capítulo 8. Vamos a obedecer, es un día consagrado a nuestro Dios, no estén tristes, no lloren. Es un día para comer, amigos. El día consagrado al Señor, vestirse de una manera hermosa, comer bien y también compartir con quien no tiene. Y ese día no hay lamentos, ni reclamos, ni peleas, ni ese día, ni nunca más. Entonces amigos, con esta alegría, somos bendecidos, amigos. ¿Qué planes tenía usted para el domingo? Pues amigo, va a escuchar y se va a detener. Además, tenemos que cumplir los mandamientos. Y es la misa del domingo, amigos. ¡Qué maravilloso! Si no cumplimos los mandamientos, amigos, no vienen todas esas bendiciones que están en el Deuteronomio, capítulo 28. Bendito serás cuando salgas, bendito serás cuando vuelvas. Bendito será tu canasto de pan y tu cesto de frutas. Bendito serán tus negocios. Y dice esta palabra, Dios ha ordenado a la bendición que esté siempre contigo. ¡Cuántas bendiciones hay, amigos, que están esperando por usted, por mí y por todos! Amén. Virgen María de Jerusalén La más bella de Israel Madre, óyeme Bueno, amigos, amigas, y continuamos con la Santa Misa del Día Consagrado al Señor. Me ha gustado leer esto, amigos. Participar en la Eucaristía vale lo mismo que haber asistido a la última cena o haber estado en el Calvario cuando murió Jesús, ya que este santo sacrificio es la repetición de estos dos grandes hechos. Que valioso, amigos, y escuchemos lo que dicen los santos. Algunos santos dicen, vale más una misa que ir descalzo en peregrinación hasta Jerusalén. Una misa en cualquier rincón del mundo, amigos. Vale más que ir descalzo en peregrinación hasta Jerusalén. Una misa vale más que ayunar diez años a pan y agua. Una misa vale más que todas las oraciones de los santos, porque la misa es el sacrificio de Jesucristo que tiene un valor infinito. Si supiéramos lo que vale una misa, jamás dejaríamos de asistir al santo sacrificio. Vale más una misa que ir descalzo en peregrinación hasta Jerusalén. Amigos oyentes, el valor de la misa, lo que dice aquí, es infinito. Y es una gran bendición, amigos, Dios santo, ir a la Eucaristía. Por eso no tiene comparación. Y hay muchas personas que el domingo por ahí leían otra parte, no es que yo voy a misa cuando me nace. Amigos oyentes, qué importante es callar, permanecer, como dice Jesús. Amigos, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pedirán lo que quieran, lo que necesiten, y mi Padre Celestial se les concederá. Amigos, permanecer en Dios, dejar las carreras del mundo, amigos oyentes. Quiero contar un ejemplito para los que tienen negocios, un ejemplo que me ha gustado mucho. A lo mejor ya lo han escuchado en otro programa. Es una princesa, decidió ir a, vamos a decir, a un pueblo turístico, a pasar allí unos días. Entonces la princesa se quería devolver el domingo. Quería regresar, entonces, pero ella quería comprar unas joyas, porque le habían dicho que en ese pueblo donde ella estaba, vendían un oro, unas joyas auténticas, muy lindas. Entonces ella había pensado regresar el domingo. Y va y le dice a uno de los acompañantes, dijo, mire, yo quisiera comprar unas joyas, y me han dicho que aquí hay una joyería muy buena, que el dueño es muy honrado. Le dijo a uno de los acompañantes. Entonces este señor fue allá al hotel donde estaban, se acercó allí a la portería, y preguntó, mire, por favor, una joyería muy buena que hay aquí en el pueblo, que el dueño es muy honrado, la princesa quiere comprar unas joyas. Y le dice él, ay, señor, pero ¿sabe qué? Hoy está cerrado. Él nunca abre los domingos. No, 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 pero mire, la princesa quiere comprar, va a hacer una buena compra. Él dónde vive, ¿cómo le podemos avisar? ¿Dónde vive? Yo voy y le digo. Y entonces, creo que más o menos es así. Entonces este acompañante de la princesa, uno de los acompañantes, pues llegó allá a la casa del dueño de la joyería. Y tocó la puerta y salió el señor. Señor, mire, usted perdone, es que está aquí la princesa tal visitando el pueblo, y hoy nos devolvemos. Venimos varias personas y hoy ya regresamos. Y ella quiere comprar unas joyas. El hombre se queda mirando y dice, ay, usted me va a disculpar que yo no pueda complacer a la princesa, pero ¿sabe qué? Es que yo los domingos nunca abro la joyería. Hoy es el día consagrado al señor. Hoy es un día especial. Hoy voy a la Eucaristía, estoy con mi familia. Nunca, desde que tengo la joyería, nunca abro el negocio. Ay, señor, pero haga una excepción. No, yo he respetado y me siento feliz con mi familia, honrando a Dios en este día y todos los días. Bueno, este hombre se devuelve y le dice a la princesa, mire, ¿sabe qué? El hombre dijo que no habría, porque era el día del señor, que él lo respetaba. Bueno, la princesa decidió quedarse, no viajar ese día. El lunes se va. Allá la llevan a la joyería. Y entonces la princesa miró las joyas, compró más de lo que pensaba comprar y le dijo al dueño, lo felicito, señor. Miren, vine a comprar más de lo que pensaba, porque veo que usted es un hombre honesto, honrado, que respeta a Dios, que cumple los mandamientos. Sé que lo que estoy llevando de aquí es de calidad, porque usted es un hombre honesto, honrado, que teme y respeta a Dios. ¿Qué pasó entonces, amigos? Salió ganando el dueño de la joyería. Hizo una venta mayor, y no solamente eso, sino que con su vida, con su ejemplo, enseñó a otros. Qué hermoso esto, amigos. A mí, de verdad, este ejemplito me gusta mucho. Y he tratado también yo de respetar, de honrar a Dios, que antes no lo hacía, amigos. No sé si empecé a hacerlo ahora unos siete años apenas, porque yo iba a la Eucaristía por la mañana, luego, después de mediodía, era que yo guardaba el domingo. Después que había trabajado, porque en la mañana iba a la Eucaristía, y eso, pero, perdón, en la tarde lo dedicaba para lavar el carro, limpiar la casa. Para mí, guardar el domingo era la mañana, hasta el almuerzo. Después de almorzar, a trabajar. En cosas así de lavar el carro. Pues, amigos, qué alegría es cuando uno le dedica el tiempo para Dios. Y no solo el domingo. El ir a la Eucaristía entre semana. Qué hermoso llegar con más tiempito. No llegar corriendo allí, bravos. No, no, no. Y a la Eucaristía el domingo. ¿Cómo se vive el domingo, amigos? Se vive de una manera. Fíjense lo que decía aquí, Nehemias, vayan, coman, celebren el día del Señor. Dice, y ayuden y compartan, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado. Y llévensela, porque hoy es un día santo, consagrado al Señor. Qué hermoso, amigos, es parar. Porque ahorita, bueno, y siempre tanta tristeza en los hogares. Mi esposo no habla conmigo, no me escucha. Bueno, discusiones, por eso los hermanos peleando. El día domingo es casi igual a los demás. Entonces, no, amigos, vamos a hacer un pare, porque Dios tiene muchas bendiciones para ustedes, para mí, para todos. Amén. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Bueno, amigos, y en varias oportunidades he hablado sobre el silencio, amigos. Sobre el silencio. Qué importante es callar. El silencio sana. El silencio nos libera. El silencio nos vuelve comprensivos, misericordiosos. Amigos, por eso es que el domingo también hay que parar, hay que detener las actividades para encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con los demás, para dejar tantos razonamientos, tantos juicios, tantos, este, ¿cómo se llama? Tantas, tanto etiquetar a las personas o quizás reírnos de las personas. También para dejar tanta palabra de doble sentido, amigos. Escuchemos, hay que buscar la manera, dicen muy pocas cosas. Ayudan tanto a conversar con Cristo como el silencio. Y si no es capaz usted de guardar el silencio exterior, si a usted le resulta imposible mantener su boca cerrada, ¿cómo va a guardar el silencio interior? ¿Cómo va a mantener cerrada su boca interior? Su capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de su vida espiritual. Escuchemos esto. Su capacidad de tolerar el silencio es un indicador bastante exacto de su profundidad espiritual. Entonces, hay que buscar momentos de silencio. Si usted no es capaz de guardar el silencio exterior, si le resulta imposible mantener la boca cerrada, ¿cómo va a guardar el silencio interior? Amigos, el silencio es revelador. Cuando uno calla, amigos, entiende muchas cosas. Primero, bendito sea Dios. Cuando uno calla, se llena de paz. Se le cambian los pensamientos, aquel pensamiento de disgusto que usted tenía, de reclamo. Este reclamo va disminuyendo, amigos, va disminuyendo. Aquella vez que yo emprendí un viaje, no recuerdo a dónde iba, si era Barquisimeto, y yo iba molesta por algo, como contra alguien, y voy a hacer este reclamo. Amigos, y me subí a la buceta. Y enseguida, pues, yo me sentaba en silencio. Rezaba el rosario en los trayectos y en silencio, amigos. Y Dios me regaló una gracia a través del Espíritu Santo. Me puse a recordar las veces que Dios me había perdonado a mí. Los errores que yo había cometido y cómo Dios me había perdonado. Y eso me dio una paz, amigos, porque yo iba pensando como negativo también. Hay todas las cosas negativas que se hacen en el mundo, amigos. Y yo recuerdo que ese viaje para mí fue revelador, sanador. No el viaje, sino el silencio, el encuentro con Dios. Mientras tanto, uno habla y razona, y de allí no nos quita nadie. Por eso, amigos, dice, son muchos los que andan buscando paz, pero solo la encuentran los que permanecen algunos momentos del día en silencio. El hombre que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacío por dentro. Si amas la verdad, sé amante del silencio. Y el silencio, dice, te hará experimentar como una luz que te ilumina, una luz intensa. Un algo como una luz intensa. Y al cabo de un tiempo, dice, nacerá en tu corazón una indecible dulzura. Y el cuerpo se verá invitado al silencio. Esto es verdad, amigos. Esto es verdad. Entonces, el domingo, amigos, mamá que está escuchando, usted no va a reclamar nada el domingo. No, ni entre semana tampoco. Vamos a ir quitando tanto reclamo, amigos. Usted también, papá. A lo mejor el papá llega a regañar esto, lo otro. Vamos, amigos. Pero fíjense que esto, bueno, que Dios nos dé la gracia a todos de acogerlo, pero en oración. Esto no es que ya lo voy a lograr o me voy a cambiar hoy. Pero sí de a poquito a poco, amigos. De a poquito a poco. ¿Qué nos decía en el libro de Neemías, en el capítulo 8, en los versos 9 y siguientes? Entonces, hoy es un día consagrado al Señor. No lloren. No que no haya lamentos en su casa, reclamos. No, amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo le decía a los niños, mi amor, el domingo tú le vas a ayudar a tu mami, o desde el sábado, como hacen otros hermanos hermosos que nos dan ejemplo como guardan el día consagrado al Señor desde el día anterior. Yo le decía a los niños, bueno, mi amor, entonces el sábado ustedes empiezan a ayudar a la mami a arreglar la casa. Primero recojan ustedes su ropa, ordenen su cuarto. Qué bonito el domingo. Bañarse, que no estén peleando para que se bañen. Es el día consagrado al Señor. Mami, hoy vamos a hacer nosotros las arepitas. Entonces, un desayuno sabroso, amigos, especial. Como dice allí, en Neemías capítulo 8, amigos, una comida especial, bonito, y luego para la Eucaristía, sin peleas, sin empujones, sin discusiones, con tiempo, amigos. Pero si nos vamos preparando durante la semana, como Jesús. Jesús guardaba el día consagrado al Señor. Y suponemos que se preparaba también, no dejaba todas las cosas para el domingo. No, amigos. Ir preparándonos desde antes. Qué hermoso. Dios nos da el tiempo. Dios nos da la gracia. Dios nos da todo. Entonces, qué hermoso, amigos, que desde hoy, vámonos preparando para asistir a la Eucaristía, sin molestar a nadie, sin decirle a nadie, vamos a la misa, que usted no va, que usted... Así no, amigos. Vamos a pensar, ¿cómo invitaría a Jesús a ir al templo a los demás? ¿De mala manera? No. Vamos a ser felices, amigos. Vamos a ganar muchas bendiciones. Dios nos está esperando. Amén. Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram. Encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Bueno, amigos, y vamos a ir terminando con una palabra preciosa que también ya la conocen, pero que la vamos a volver a orar. Dice Dios, si te preocupas de no trabajar, de no tratar tus negocios en el día santo, si tú lo respetas evitando hacer negocios, no arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Yahvé y dice, yo te llevaré por las cumbres de la tierra, te mantendré con la propiedad de tu padre Jacob. La boca de Yahvé te lo asegura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si te preocupas de no tratar, si te propones, vamos a decir, no tratar tus negocios en el día consagrado, si tú lo respetas, no haciendo negocios, ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Dios. Y dice, yo te llevaré por las cumbres de la tierra, es decir, te daré paz a ti, le daré paz a tus hijos, a tu familia, te mantendré feliz. Amigos oyentes, profeta Isaías, capítulo 58, versos 13 y siguientes. Dios nos está regalando su felicidad, nos está diciendo, detente, deja de trabajar tanto. El domingo que estás perdiendo tu familia, estás perdiendo tu paz, estás perdiendo tu salud. Amigos, hay negocios donde dice, trabajamos todo un letrero, de lunes a lunes. Amigos oyentes, esas bendiciones maravillosas del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 28, dice, si te preocupas de cumplir mis mandamientos, entonces vendrán sobre ti, todas estas bendiciones. Bendito serás cuando salgas, bendito serás cuando vuelvas, bendita será tu canasta de pan, tu cesto de frutas, benditos sean tus negocios, dice, y Dios abrirá su rico tesoro en el cielo y te enviará abundantes bendiciones sobre todo cuanto tú emprendas. Amigos, y nosotros corremos, no, no, no es que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer el domingo, amigos oyentes. Vamos a empezar por callar, cada día, esto también lo he dicho en otros programas, procure callar, así sean cinco minuticos, para permanecer con Dios. También, qué bonito volver a arreglar los altares en las casas, amigos. Me preguntaba una mamá, una catequista, hermana, ¿qué le puedo decir a los papás para que los niños aprendan a conocer la palabra? Le dije yo, pues lo primero que tiene que hacer es decirle a los papás que empiecen ellos a leer la palabra, que en el altarcito de la casa se sienten un momento, puede ser los dos, o primero el papá, depende del tiempo, la mamá, que los niños los vean leyendo la palabra. Y luego sí, entonces invitar a los niños de a poquito, buscar las parábolas, los milagros, ven mi amor, lee este pedacito, poquito, enseñarle cómo tomar la Biblia. Los niños tienen que ver, para que no suceda aquello de una mamá muy linda, que me dijo un día, hermanita, por favor, reese para que mi hijo vaya para la misa, no, no quiere ir, no va, el muchacho, yo no sé si tendría cuando eso, como 25 años. Y le digo yo, mire, perdone la pregunta, él la vio a usted, a su esposo, ir a la Eucaristía, usted lo llevaba de pequeño, no, hermanita, hasta ahora, estamos yendo a la misa. Amigos oyentes, vamos a ayudar a los niños, a los jóvenes, ¿cómo? en su casa, con el ejemplo, sin peleas, ganándonos los niños, ven mi amor, lee este poquito, y bueno, después, hacemos así, sea un arroz con leche, un dulce, vamos, animar a los niños, pero, que primero vean, vean ellos, a los padres, leer la palabra de Dios. Entonces, amigos, así, para la misa, ¿y con qué ropita vamos para la misa? Con la mejor ropa. ¿A qué horas vamos a llegar a la Eucaristía? Antes de la hora. ¿Dónde se deben sentar? Yo me asombro cuando veo los niños, y los jóvenes. Se sientan en la punta, y el papá, dígame, la mamá, la abuela, tiene que pasar por el lado de ellos, casi que se cae con los pies de los niños y los jóvenes, que se han sentado en la punta de la banca. Esto lo recuerdo de un predicador hermoso, no sé ni cómo se llama, ni cuándo fue. Él decía, ¿dónde se sentaría Jesús? Al llegar al templo. En el centro de la banca, donde no moleste a nadie. El centro de la banca es el más incómodo. Ese tomaría Jesús. Las puntas son para los mayores. ¿Vio? No para los niños, ni para los jóvenes. Yo me quedo mirando a veces, y no se quieren correr, amigos. Dios mío. Entonces, vamos a ver, ¿cómo iría Jesús? ¿Cómo se prepararía Jesús para el día consagrado? ¿Cómo iría vestido? ¿Dónde se sentaría? ¿Cómo estaría? ¿Estaría hablando en el templo? No. Bueno, amigos, ya el resto Dios, a través de su Espíritu Santo, nos enseñará. Vamos entonces a orar. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias, por haber establecido esa norma hermosa, para guardar el domingo, Señor, para nosotros, para guardar el día consagrado a ti, para entender, Señor, que son bendiciones que logramos para nosotros, primero honrándote a ti, que te mereces todo, porque eres el dueño de la vida, el dueño del tiempo, el dueño del dinero, el dueño de la familia, el dueño de todo. Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos perdones, por todas las veces que hemos despreciado, respetar y honrarte en el día consagrado a ti, perdónanos, Señor, por haber hecho lo que no debíamos haber hecho, perdónanos, Señor, por no valorar el día consagrado, el domingo para nosotros, Señor, regálanos tu Espíritu Santo, regálale a cada papá, a cada mamá, a los jóvenes, a los niños, una efusión abundante de tu Espíritu Santo, para que con alegría, con amor, con respeto, nos preparemos todos, para ir a la Eucaristía, el domingo, y para honrarte, no solamente los domingos, sino todos los días de la semana. Señor, bendice todas las familias, bendice todas las familias, abrázalos, únelos, prosperalos, santificalos, y ayúdalos también a tener un descanso para ellos, y para honrarte, como decimos, no solamente el domingo, sino todos los días, prosperalos, Señor, en todas las áreas de sus vidas, bendito y alabado sea, Señor, hoy y siempre, amén, amén, y amén.